Bienvenidos todos, soy Roberto Guerrero, estamos en Homestead, Miami Speedway en el Jaguar Performance Academy. Estamos en este momento en el Jaguar F-Type, el S que es con el motor V6, 380 caballos y es lindísimo el balance que tiene. Voy a ir un poquito más rápido ahora, estoy más afuera, estoy llenando. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!